Buenos días, mi nombre es Claudia Ramírez, directora del Colegio Básico Consolidado, que asumiendo en este cargo hace poco tiempo, en mayo del 2018, y contenta de estar en este establecimiento donde tenemos un buen equipo de trabajo con los docentes, los paradocentes, asistentes de la educación, y haciendo todos los esfuerzos para que seamos el colegio que siempre ha liderado el camino de la educación en Nancagua, siendo este colegio de mucha tradición donde se han educado la mayoría de los nancaguinos. Bueno, la Fortaleza es el equipo humano que trabaja con nosotros, sus docentes, como decía, también tenemos una excelente infraestructura, salas adecuadas para los alumnos, tenemos muchas actividades extra programáticas que a los niños les puede interesar, también tenemos muchos proyectos para que los niños se integren a lo que es la parte artística e integral del estudiante, no solo los conocimientos, tenemos talleres de teatro, talleres de danza, también la tecnología ha llegado al establecimiento, contamos con un laboratorio de enlaces, con mucho equipamiento para los alumnos, conexión a internet para que ellos trabajen sus asignaturas, también contamos con un laboratorio de ciencias, una buena biblioteca, bueno, y los comedores para que los alumnos también reciban su alimentación que nos otorga Junaep. Bueno, por todo lo que les he contado, los invito a ser parte de esta gran familia del Colegio Básico Consolidado, donde queremos acercarnos a la comunidad, abrir las puertas hacia las familias y que conozcan nuestra escuela, nuestro establecimiento, y los esperamos para que nos podamos conocer muy pronto. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.